Conquistando corazones Vamos conmigo, me estás diciendo, todos los días me andas siguiendo Yo no voy contigo, ay papacito, el papiriqui te crees tú Vamos conmigo, me estás diciendo, todos los días me andas siguiendo Yo no voy contigo, ay papacito, el papiriqui te crees tú Tratas con una, tratas con otra, porque no tratas solo conmigo Guiñas a una, guiñas a otra, y ese defecto lo tienes tú Tratas con una, tratas con otra, porque no tratas solo conmigo Guiñas a una, guiñas a otra, y ese defecto lo tienes tú Y como lo gozas, Johnny Infante, por Cajamarca Vamos conmigo, me estás diciendo, todos los días me andas siguiendo Yo no voy contigo, ay papacito, el papiriqui te crees tú Vamos conmigo, me estás diciendo, todos los días me andas siguiendo Yo no voy contigo, ay papacito, el papiriqui te crees tú Tratas con una, tratas con otra, porque no tratas solo conmigo Guiñas a una, guiñas a otra, y ese defecto lo tienes tú Tratas con una, tratas con una, tratas con otra, porque no tratas solo conmigo Guiñas a una, guiñas a otra, y ese defecto lo tienes tú Sa-sa-sa-sa-sa, zapateadito nomás Re-re-re-re-re, resbaladito nomás Sa-sa-sa-sa-sa, zapateadito nomás Re-re-re-re-re, resbaladito nomás Y nos vamos por todo el Perú, con Marivinches para ti Sa-sa-sa-sa-sa, zapateadito nomás Re-re-re-re-re, resbaladito nomás Sa-sa-sa-sa-sa, zapateadito nomás Re-re-re-re-re, resbaladito nomás Y como lo baila, la familia Vinci estirado por San Marcos Música 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 ¡Soy el pape! ¡Soy el pape!